Tamaulipas 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 Dice por allá en la playa, un sonrero en Tamaulipas y el perro era en el arraiga. Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo. Si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas, con talitas a caballo, no les vayas a cantar porque todas tienen gallo. Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando. Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando, ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando. Para la siguiente carrera, representante de Tamaulipas, después de Don Juan. Representante de Tamaulipas, por favor. Representante de Tamaulipas, voy a dejar atrapalando el representante de Tamaulipas. Listo. Por favor, abran la puerta de allí, abran la puerta, abran la puerta de allí, por favor. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. ¿Están preparados, representante de Tamaulipas? ¿Están preparados? Representante de Tamaulipas, ¿están preparados? A ver, avanzamos, seguimos por ahí, pasando, pasando los clientes, perdemos, vamos a quedar ahí en el banco para... ¡Venga! ¡Listo! ¡Viva! Y para ver otros pueblos que gastaron los pueblos Y para ver otros 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 pueblos Allá vamos ahorita, ahorita veo en el principio, ¿te gusta amarte? Dos señoritas que nos quieran acompañar, que nos hagan a favor de acompañarnos aquí, con tantos bonitares. Dos señoritas que nos quieran acompañar, que nos hagan a favor de acompañar, que nos hagan a favor de acompañar, que nos hagan a favor de acompañarnos aquí, con tantos bonitas. Gracias por ver el vídeo, para que nos gusten. y los sueños de Rámano 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 no fui a la escuela y los sueños de Rámano 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 ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ahí va, miren! ¡Ahí va, señor! ¡Eh! ¡Eh! Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son como a mí Aunque me humilles y me despecies Yo paso todo por Dios que sí Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo lo más pa' ti Porque hay miedos de mi cariño Y solo vivo pensando en ti Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas no sé de con quién Si tú subieras con tu subido No me desprecieses por tu bien Por acá, gracias, señor, que no son Tiene cariño, eso, soy Por acá, gracias, mujer Esto ¡Ahí, te izquierdo! ¡Ahí hay, ayúdame! ¡Eh! 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 ¡Ahí lo tiene! ¡Lecido! ¡Lecido, venintola! ¡Séñemelo! ¡Allá está! ¡Allá, allons, vamos, allons! ¡Allá, vamos, allons! El viento lleva las blancas, lo es, y yo con huellas quisiera ser. Andaré lundo, qué bueno fuera, a ver si puedo volverte a ver. Porque te quiero, te aguanto todo, nuestro motivo no más para ti. Agárrense mi bueno viento, Marquez, participando, los pelos de la ganadería, señor José Amigo. Y así te quiero, mujer, no le hace que seas espaciada. Y está bien, Marquez, el participante de esta tarde. Por ahí ustedes se encuentran, señor. Y así te quiero. ¡Ambulancia! ¡Por favor! ¡Ambulancia! ¿Dónde está la ambulancia? ¡Aguén me dedico! ¡Occidante de la Secretaría de Comisión! ¡Listamos la ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Ya está listo el jinete! ¡Ya está listo el jinete, ese tarazo! ¡Agua, agua! ¡Está agachado! ¡Está agachado el taro! ¡Está agachado el taro! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Agárrese, señor! ¡Agárrese! ¡Agárrese, señor! ¡Ok! ¡Agárrese! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Máteme! 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 ¡Bravo! ¡Bienvenido! Ok, ahí lo tienen señores Ahí va A ver ¡Aquí, v지� ping Verb? Vale la cosita hepsini ¡Vanvenido! ¡Dale, la portita! ponen la cosita ponen la patita ponen la patita mi amigo oye papá no 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 2 ¡Adiósito! ¡Llébate por ahí! ¡Llébate por ahí! ¡Ahí! ¡Agárrate viejo! ¡Agárrate! ¡Agárrate esos lobos de esa bencerra! ¡Ay, ay, ay! Creo que así te la quedaste, hombre. Creo que ya la venciste. Creo que ya la... ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Adiós, déjala, déjala, déjala! ¡Déjala, déjala, déjala, déjala! ¡Déjala que le quebraste! ¡Déjala que le quebraste! Para que se pueda bajar, déjala que le quebraste. ¡Ay, ay, sortejo el payaso! ¡Sortan en la una, hombre! ¡Sortan en la una, hombre! ¡No sorprende! ¡Ay, compañero! ¡Combare, dicen que tenemos buena voz, pero para vender tortillas. ¡Ah, bueno! ¡Bueno, esto vendes tortillas! ¡Ay, compañero, no se crea, no se crea, no se crea, compañero! A ver, yo quiero romper el hielo porque veo aquí en la raza así como que trae mucho ruido, como que andan muy apagados. Voy a romper el hielo, aunque no me voy a traer acá detrás del escenario. Voy a romper el hielo con todos ustedes y ustedes van a terminar la última frase de lo que yo diga. Y dice, ¿Estamos bien contentos? ¡No! ¡No! No los escuché, no los escuché, no los escuché. Y dice, ¿Estamos bien contentos? ¡No! ¡No! ¿Con el payá? ¡No! ¿Cara de pedo? ¡No! No me entendieron. A ver, luego otra oportunidad, luego otra oportunidad. Dice, ¿Estamos bien contentos? ¡No! Con el payá 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 ¿Ya escuchaste la señora acá de verde? ¿La escuchaste la señora? La señora dijo De perro No señora de persona Mira ya se ve Mándeme Francisco López De Bustamante En un lomo Desde el cerro al palomito Ok, ok Yeah, sí Vá Gracias Gracias el grupo musical y patulante Por estar participando Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, échale la mano Echale la mano ahí Para que no haya errores Para que no haya errores Para que no haya errores Aguas, aguas, aguas Y también es el 113 aniversario De la revolución mexicana Pues contentos, esperando que se le haya pasado De lo mejor a toda la gente que asistió Porque ya vino tomas por el dron Ahí vamos a pasar las tomas del dron Bastante gente Y acá Andamos desde el rancho grabando Esperemos que disfruten De toda la familia que no pudieron venir Esperemos que disfruten este video Que tú nos bendiga mucho Y a revolucionarse ¡Vámonos! 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 Donde quédate